Hola a todos, bienvenidos a la clase de español. Soy profesora Gaviota. Hola a todos, soy profesora Gaviota. Hola, soy profesora Gaviota. Bueno, hoy vamos a compartir una frase que me ha dejado una impresión profunda. La frase es un poco larga. Bueno, dice, si no puedes alcanzar tus sueños, lograrás ya mucho intentando alcanzarlos. Los muros que nos frenan en nuestro camino están ahí por una razón. Sirven para saber cuánto queremos lograr nuestros sueños. Bueno, voy a repetir la frase. Si no puedes alcanzar tus sueños, lograrás ya mucho intentando alcanzarlos. Los muros que nos frenan en nuestro camino están ahí por una razón. Sirven para saber cuánto queremos lograr nuestros sueños. Si no puedes alcanzar tus sueños, lograrás ya mucho intentando alcanzarlos. Los muros que nos frenan en nuestro camino están ahí por una razón. Sirven para saber cuánto queremos lograr nuestros sueños. ¿No? 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 ¿Lo habéis entendido? Te juro que dice, si no puedes alcanzar tus sueños, lograrás ya mucho intentando alcanzarlos. En el camino de alcanzar tus sueños, lograrás ya mucho intentando alcanzarlos. Los muros que nos frenan en nuestro camino, en el camino de la路, habrá muchos intentos alcanzar nuestros sueños. Están ahí por una razón. Tienen que existir solo un motivo. Sirven para saber cuánto queremos lograr nuestros sueños. 让我们知道,我们到底是有多想实现我们的梦想. 好,中文的意思我再说一遍. 如果你没能实现你的梦想,其实在努力实现它的过程中,你已经收获了很多. 路途中会有许多阻挡我们前进的障碍,它们存在的原因只有一个, 就是让我们知道,我们到底有多想实现我们的梦想. 或者说,让我们知道,我们实现我们的梦想有多强烈. Muy bien, bueno, hoy vamos a dividir esta clase en tres partes pequeñas. La primera es, colocaciones. 今天呢,我们的科学习成三个部分. 第一个部分就是, colocaciones. 词与搭配 Las colocaciones son asociaciones entre dos tipos de palabras. asociaciones entre dos tipos de palabras. 词与搭配呢,主要是指两种 不同词性的单词之间的 一些固定的搭配. 那么,既然是固定搭配的话, 大家肯定知道,这种搭配一般是不可以随便替换的, 对吧? 其实呢,根据老师多年的教学经验, 要想学会地道的语言, 就必须要学会许许多多的固定的表达和搭配. 第一种搭配呢,就是我们说的 nombre y verbo, 名词与 dons的搭配. Por ejemplo, Las amistades Las amistades La amistad大家都知道,对吧? 有意,对不对? 那么,像 amistades这样子的名字, 它要搭配那种东西呢? Por ejemplo, Se hacen Se hacen las amistades 建立一种有意义. 那比如说, 失去有意义怎么说呢? 叫, muy bien, se pierden 用 perderse 那么,再比如说, otro ejemplo, accidente accidente 这个词大家都知道,对吗? 意思是事故 那么,大家知道 发生了一个事故怎么讲吗? 发生了哪个词呢? 我们原来用 producir 那么,它一般不是只用 producir 它用的是 producirse producirse 用的是它的 代词是动词 也就是, por ejemplo, se produce se produce un accidente 发生了一次事故 那么,它还有一个比较正式的用法 叫做 tener lugar tener lugar tiene lugar un accidente tiene lugar un accidente 发生了一次事故 那么, tener lugar 本身就可以表示 发生 那么,这个 tener lugar 一般用在比较正式的场合 比如说 发生了某次 事故 发生了某一个重大的事件 或者是 举行了某一次 一个重大的活动 或者是举行了一次 比较盛大的会议 再比如说 una decisión decisión 大家都知道,对吧? 决定 那么 做出一个决定 哪个动词呢? 对的 tomar 也就是说 se toma una decisión se toma una decisión 还有一个跟 他某种乐器 用的什么呢? 对 tocar un gran amigo mío 那, por ejemplo 我们再讲一个 噪音 噪音 噪声 对吧 那么,比如说 好的,再讲一个 音乐般的声音 对的 它的转意 就是说 una coppa de vino 什么意思啊? 一杯红酒 对不对 那么 coppa 是不是一个 可数名词呢? 而 vino 这里是个 不可数名词 对吧 所以 una coppa de vino 就是我们刚刚说的 这个很高级的结构 有一个 可数名词 加de 再加一个 不可数名词 构成了一个 短语 所以 una coppa de vino 意思就是 一杯酒 对吗 那么 大家想想看 一块肥皂 怎么说呢? 一块 叫做 una pastilla 对不对 肥皂叫做 jabon jabon 那么海洋老师 不得不在这里 啰嗦一句了 大家一定要记清楚 jabon 和jabon 的区别 jabon con b 用b来读音 jabon 意思是 肥皂 而 jabon con b 意思是 日本 所以 要读成 我们要说的是 una pastilla de jabon no està mal una pastilla de jabon 才是对的 大家可不能说成了 一块日本哦 还有老师再重复一遍 一块肥皂应该是说 una pastilla de jabon una pastilla de jabon 大家可以有意识地去模仿一下哦 好的 接着我们讲一个 在西班牙最出名的一个东西叫做 火腿 对吗 这是西班牙最重要的饮食之一 对吧 那么 一片火腿怎么说呢 大家知道 火腿都是切成非常薄的薄片来卖的 所以 一片火腿叫做 una longcha de jabon una longcha de jabon 好的 最后我们再说一个 por ejemplo 一勺油 油怎么说的呢 油叫做 acete verdad acete 那么 一勺油怎么讲呢 勺子有什么呢 勺子叫做 cuchara 对吗 所以一勺油 油怎么说的呢 油叫做 acete verdad acete 那么一勺油怎么讲呢 勺子有什么呢 勺子叫做 cuchara 对吗 所以一勺油 不是una cuchara de aceite sino una cucharada de aceite una cucharada de aceite 好的 接下来呢 还有老师要随便选几个词 给大家来造几个句子了 那么接下来 于是大家听下时间到了 por ejemplo la primera frase es las amistades son indispensables para todo el mundo las amistades son indispensables para todo el mundo repito las amistades son indispensables para todo el mundo 这句话是什么意思呢 很简单 对吗 意思是 对于所有人来说 友谊都是必不可少的 好的 第二句话 la segunda frase se produjo se produjo un terrible accidente en aquella autopista recien construida repito se produjo un terrible accidente en aquella autopista recien construida 大家听懂了吗 意思是 在那条刚刚建好的 高速公路上 发生了一起 严重的交通事故 muy bien la tercera frase es anoche había un ruido infernal en la calle y no me pude dormir hasta la madrugada repito anoche había un ruido infernal en la calle y no me pude dormir hasta la madrugada 这句话 听懂了吗 意思是 昨晚 街上的噪音 实在令人 无法忍受 我知道清晨才睡着 好的 现在我们来一起 做个练习吧 让我们来做个小练习吧 这个练习不难吧 大家做对了吗 muy bien vamos a seguir la segunda parte 好的 接下来我们继续 第二部分的学习 第二部分要讲的是 los nombres individuales y colectivos los nombres individuales y colectivos 也就是我们经常说的 个体名词和集合名词 那么我们将以一个 游戏的方式来学习 他有老师来告诉大家 他的中文意思 那么请大家说出 他的个体名词 好吗 比如说 第一个 fauna 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 是所有动物的总称 所以 动物怎么说呢 muy bien animales verdad animales 很好 那么我们继续 第二个 rebaño rebaño 意思是 羊群 所以羊怎么说呢 muy bien ovejas ovejas con uve verdad 那么 ovejas 一般指的是 棉羊 还有一种羊叫 gabras 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 意思是 山羊 接下来一个 manada manada 意思是 家畜 或者是 野兽的群体 那么 什么是 家畜 或者野兽的群体呢 他的相对的 个体名词 就是 por ejemplo elefantes no lobos 都可以 接下来一个词 bandada bandada 意思是 鸟群 或者是 鱼群 所以 鸟类怎么说呢 小鸟怎么说呢 muy bien pajaros pajaros 接下来一个 constellación 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 意思是 星座 星秀 所以 它对应的应该是 星星 星星怎么讲呢 estrellas estrellas 好的 下面一个是 archipelago archipelago 这个词大家可能 不太熟悉 它的意思是 群岛 群岛 岛语叫做 isla islas islas 好的 下面一个 flota 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 意思是 舰队 或者是 车队 比如说 船 怎么讲呢 可以是 bargos bargos 船队 也可以称为 bargos por ejemplo aviones aviones 飞机 它们也是属于 flota 甚至是 camiones camiones 卡车 它们也可以是 形成一个车队 成为una flota 接下来一个 大家应该比较感兴趣 比如说一个 音乐的团体 那么我们可以 称为una banda 或者是un grupo 那么 它对应的个体名词 应该是 音乐家 或者是 从事音乐的人 这种人叫做 某一边 musicos musicos 好 还有一个词叫做 enambre 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 con j enambre 它的意思是 风群 蜜蜂的风 风群 所以 小蜜蜂叫做 母语言 abéjas 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 con b abéjas con b 它的字母写的是 la b 那么请大家注意这个 区分 abéjas abéjas 请大家注意区分 abéjas abéjas 为什么呢 这两个词 因为它只差两个字母而已 abéjas 意思是 羊群 羊 绵羊 那么abéjas 意思是 蜜蜂 很好 最后两个 一个是 flora flora 它是 植物的总称 所以植物叫做 muy bien plantas plantas 最后一个就是 racimo 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 意思是 你穿 putao 所以 putao叫做 ubas ubas 谢谢大家 Huelama muy bien bueno les he preparado unas frases para ver si han entendido bien el significado de cada palabra 好的 我给大家准备了 这个词 来看一看 大家是否明白 这个词的意思 por ejemplo la primera frase los científicos los científicos están estudiando la flora y la fauna de aquella isla que acaban de descubrir hace un mes repito la frase los científicos están estudiando la flora y la fauna de aquella isla que acaban de descubrir hace un mes repito la frase los científicos están estudiando la flora y la fauna de aquella isla que acaban de descubrir hace un mes muy bien la siguiente frase los españoles llevan un racimo de uvas a la plaza y toman doce de ellas según cada campanada que se da en la noche vieja los españoles llevan un racimo de uvas a la plaza y toman doce de ellas según cada campanada que se da en la noche vieja los españoles llevaron un racimo a la plaza a la plaza que se da el racimo de la plaza que se da un racimo hasta que se da un racimo Muy bien, la última frase es Me ha dicho un pajarito que te vas a cazar dentro de poco Me ha dicho un pajarito que te vas a cazar dentro de poco Esta palabra牵ge到了 una palabra Una palabra de un me gusta Pajarito es un pequeño niño, ¿cierto? Me ha dicho un pajarito es un pequeño niño que te vas a cazar dentro de poco Es decir, alguien me ha dicho alguien Muy bien, luego vamos a estudiar la última parte. En todas las lenguas, algunas palabras suelen combinarse con otras. Repito, en todas las lenguas, algunas palabras suelen combinarse con otras. Muy bien, ahora vamos a hacer un tipo de ejercicio en clase. ¿Puedes elegir el verbo que normalmente acompaña a las siguientes palabras? ¿Puedes elegir el verbo que normalmente acompaña a las siguientes palabras? ¿Puedes elegir el verbo que normalmente acompaña a las siguientes palabras? Bueno, que todos hay un tiempo. ¡Puedes elegir el verbo que normalmente acompaña a las siguientes palabras! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Muy bien. ¿Estás bien? Bueno, vamos a estudiarlo juntos. Vamos a ir a estudiarlo juntos. Una reunión. Una reunión es一次会议, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a estudiarlo juntos. ¿Cómo se dice? Muy bien. Convocar. Convocar una reunión. ¿Qué es? Una mala época. Época es el siglo XIX. En un gran episodio. Entonces, en un poco de día. en un poco de tiempo. Como puede usar pasar. Pasar una mala época. Pasar una mala época. Decir un poco de un paso. Duraba un poco de tiempo. Duraba un poco de tiempo. Gracias por ver el mejor momento. Ministro. enne un ministro. Es un buen sentido. Es un buen sentido. Entonces, vamos a decir, No, si se llama ministerio. Por ejemplo, Waijiao bu, vamos a ver si Ministerio de Relaciones Exteriores. Ministerio de Relaciones Exteriores. Y hay otra翻譯方ja para ver si Ministerio de Asuntos Exteriores. Ministerio de Asuntos Exteriores. Bueno, ya sabemos que ministro es 部長 de la palabra, por ejemplo, como un ministro es un部長, 应该是用 muy bien nombrar, 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 有任命的意思, nombrar un ministro, nombrar un ministro. 那么一般来讲呢, 谁有资格来任命一个部长呢? 在西方国家, 我们认为可以任命一个部长的人 应该是 el primer ministro, el primer ministro, 就是我们说的首相, 或者是总理, 很好, 下面一个词, un error, un error, error, 意思是错误, 所以, 犯错误用的是 cometer, cometer un error. 接下来一个, asesinato, un asesinato, 杀人的罪行, 一场心胸, 所以, 也是犯下这个罪行, 用的是 cometer un asesinato, cometer un asesinato. muy bien, 接下来一个, buenas relaciones, buenas relaciones, 好的关系, 那么应该是, 维持一个好的关系, ¿no? 所以应该用, mantener buenas relaciones, mantener buenas relaciones. 接下来一个, 是, una enfermedad, una enfermedad, enfermedad, 意思是疾病, 生病, 我们用的是 doncs, sufrir, sufrir una enfermedad, 经历一次疾病, 遭受一次疾病, 接下来一个, un esfuerzo, un esfuerzo, esfuerzo, 意思是, 努力, 对吗? 所以, 我们用的动词是, realizar, realizar, un esfuerzo, 意思是, 展开一次努力, 就是, 努力去做什么事情了, 下面 la factura, factura, 大家应该见过, 它的意思是, 发票, 见过吧? 那么, factura, 还有账单的意思, 所以, por ejemplo, la factura, 账单, 到了什么样的一个程度, 我们用的是, la factura, asciende a, 那它的变文是, e, 变成 e, 好, 接下来一个, un discurso, discurso, 意思是, 演讲, 那么, 进行一次演讲, 应该用的是动词, pronunciar, pronunciar, 发表一次演讲, 发表一个演讲, 用pronunciar, 接下来一个, cumpleaños, un cumpleaños, 生日, 对吗? 庆祝一次声音用的是, celebrar, celebrar un cumpleaños, 那种生日歌怎么唱的? cumpleaños, feliz, 对吗? 好, 那一遍, 好的, 还有老师唱歌很难听, 就不再往下唱了, 这一遍叫, un chiste, un chiste, 一个笑话, 对吗? 那么, 讲一个笑话, 说一个笑话, 用的是, contar, muy bien, contar un chiste, 这一遍叫, el viento, feng, qi feng la, guafeng, 用的是, soplar, soplar, el viento, el viento sopla, el viento sopla, 这一遍叫, amigos, 那么, hacer amigos, no? hacer amigos, 交朋友, 好的, 这些固定搭配都讲完了, 大家明白了吗? 这些搭配呢, 都很重要, 希望大家呢, 能够把它们, 真的记在脑子里, 学语言, 首先是要去记, 其次才是用, 你先记住它, 你才会能有机会去使用它, ¿de acuerdo? 大家同意吗? 好的, 接下来呢, 这次的课后作业, 也是还有老师为大家准备的哦, 大家好好的完成哦, 不过呢, 课后作业虽然要完成, 但是还有老师还是觉得, 课后作业只是, 独自大家, 进行课下学习的一个方式, 最重要的还是要把课上的知识, 全部吸收进去哦, espero que seáis todos, una esponja, que podáis absorber, los conocimientos, 希望大家都能成为一个 海面, 能够吸收所有的知识, 那么今天课就到这里了, hasta la próxima clase, hasta luego, 中文字幕志愿者 中文字幕志愿者 中文字幕志愿者